Llego, ellos, el señor Juanito salió damnificado del sector del dique y ellos lo tienen y nos comentó también que ellos buscan ayuda en ropa para esa persona, para ese adulto mayor y entonces hicimos una nota con ella, aquí en Marendoa Noticias. Si alguna persona de buen corazón quisiera ayudarle a Juanito con algunas cosas ya que a él se le inundó la casita y todo quedó pues allá entre el agua entonces pues Juanito no cuenta con nada entonces pues si alguien de buen corazón quiere ayudarle a él con algo pues que Dios lo bendiga. ¿Cómo qué ayudas pueden los oyentes entregar a Juanito? Pues él no tiene ropa porque la ropa le quedó allá entre el agua, el colchón, todo está allá, la loza, todo. O sea, en estos momentos Juanito no tiene nada. Él alcanzó a salir, lo único que alcanzó a sacar fue un cilindro de gas pero no tiene nada más. Juanito, ¿dónde está quedando? Juanito se está quedando en mi casa, nosotros lo tenemos ahí hospedado pues de ver la situación de él que no tiene pues dónde quedarse, entonces pues lo tenemos ahí en la casa pero pues igual solamente es ahora por mientras está inundado. Pero apenas pase lo de la inundación pues él debe volver a su casita y no tiene nada. ¿A qué número se pueden comunicar nuestros oyentes quienes estén interesados en ayudar? Al 310-308-1735 o 311-205-301. Gracias. Gracias.